Bienvenidos a un nuevo corte en el 14, esta es la información más relevante de la jornada. Comenzamos con buenas noticias porque México arrancó el año como el principal socio comercial de Estados Unidos. De acuerdo con datos del Departamento de Comercio, el intercambio entre ambas naciones alcanzó la cifra de 64 mil 500 millones de dólares, representando 15.6% del total de las comercializaciones de Estados Unidos. En segundo lugar, se ubicó Canadá con 14.4% y en tercero, China con 11.6%. En más información sobre la absolución del agresor de una menor de edad en el Estado de México, este jueves la madre de la víctima interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción Mexiquense. Este recurso es contra ministerios públicos y fiscales que, de acuerdo con Victoria Figuieras, habrían actuado de forma irregular en la integración de la carpeta de investigación. Recordemos que el juez absolvió al presunto agresor argumentando que el agente del Ministerio Público no aportó buenas pruebas suficientes para documentar el delito de abuso sexual. Y por la mañana se reportó el aterrizaje de emergencia de un helicóptero de la Secretaría de Marina. De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando la aeronave se elevaba y las hélices comenzaron a enredarse con unos cables de alta tensión. Al momento se desconoce si entre la tripulación hay heridos. Y en noticias internacionales, el presidente de Estados Unidos Joe Biden anunciará en su discurso del Estado de la Unión un plan para que las fuerzas de su país establezcan un puerto temporal en Gaza a fin de agilizar el envío de ayuda humanitaria. De acuerdo con funcionarios de la administración, el operativo no requerirá el arribo de tropas estadounidenses a su alogazatí. Apuntaron que se trata de una acción coordinada con las Naciones Unidas y ONGs humanitarias que se encargan de distribuir comida, enseres y medicamentos dentro de la franja. Lo invitamos a que continúe con la señal de Canal 14.